Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, Señor, ven y no tardes. En estos diez minutos con Jesús, y cuando estamos a tan solo seis días para la Navidad, quería hoy presentarte dos personajes centrales de la vida de Jesús. De su mano queremos hoy acercarnos mejor al misterio de la Navidad. Ellos son parientes, primos, dice la Escritura, aunque probablemente eran parientes lejanos. Viven a una distancia también relativamente grande, tal vez una semana de camino en aquel momento, y tienen actitudes muy distintas y, sin embargo, se van a enfrentar a una situación muy parecida. ¿Sabes a quiénes me refiero? El primero es Zacarías, el esposo de Santa Isabel. Ambos vivían cerca de Jerusalén, allí en las montañas de Aín-Karén, aunque Zacarías bajaba con frecuencia a Jerusalén por motivos de trabajo. Él era sacerdote y tenía que servir en el templo con frecuencia. Y aquel día le había tocado el privilegio de poder entrar en el templo para ofrecer el incienso a Yahvé Dios. Entra a Zacarías y comienza a rezar. El motivo de su oración, como siempre, es entender el plan de Dios. No comprenden su esposa y él, cómo es posible que Dios no les haya dado hijos, siendo hombres buenos, justos, y todos entendían que aquello era un castigo de Dios, pero él, sinceramente, por más que rezaba, se daba cuenta que no había hecho otra cosa en su vida que servir a Dios. No entendía y rezaba. No sé si te ha pasado a ti eso alguna vez. A mí, Señor, reconozco que sí que me ha pasado, que alguna vez como que no veo el fruto de mi entrega, ¿no? Que hago lo que tengo que hacer y a veces pues no se ve el fruto. Y uno dice, ¿cómo es posible que no haya nada, no? ¿Cómo es posible que no venga nada? Bueno, es una oración que te dejo ahí también por si a ti te sirve, ¿no? La oración de Zacarías en el templo. Pero seis meses después, y a unos 150 kilómetros, sucede algo parecido, aunque en un entorno muy distinto. En una aldea llamada Nazaret, una chica joven de 14, 15 años, recién desposada, también estaba rezando, no en el templo, sino en su casa. Prácticamente una cueva, un poquito arreglada y poco más. Ella está también en oración. Y el motivo de su oración no es ofrecer incienso, sino algo mucho mayor. Ella tiene la certeza profunda de que Dios le está pidiendo ofrecerse por completo a él, en cuerpo y alma. Es decir, guardarse virgen para siempre. Y es algo que en aquella cultura no se comprendía, que los hijos eran siempre la gran bendición de Dios, que una mujer quisiera ser virgen, aquello era impensable. Y además, tampoco entendía nuestra madre cómo podría hacerlo, puesto que, por obediencia a sus padres, acababa de contraer matrimonio con José, un joven de la aldea, y aunque todavía no vivían juntos, José estaba todavía preparando la casa, llegaría el momento en el que tendría que vérselas a solas con él. ¿Cómo podría explicar esta contradicción? No sé, a veces pasa eso, ¿no? Que el Señor quiere para nosotros, que tu Señor quieres para nosotros como una entrega total, que nos llamas a darnos por completo, y que alrededor son todo dificultades y uno no sabe muy bien qué tiene que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces pasa eso? Ambos están rezando, y ambos recibirán respuesta a sus oraciones. Vamos con Zacarías. San Lucas dice, La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Al verlo, Zacarías se sobrecogió y quedó sobresaltado de temor, pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. A nuestra madre le sucede algo similar. Dice San Lucas, Aquel momento debió ser para ambos impresionante, porque no estamos acostumbrados a encontrarnos así tan de frente contigo, Señor. A ti te gusta esconderte, insinuarte, llamas, nos dices, nos susurras, siempre de una manera muy suave, muy delicada, para no como imponerte, como para no obligarnos, porque cuando apareces así, tan a las claras, realmente quedamos como atrapados, fascinados por tu belleza, por tu poder. Así que el ángel tiene que callar, ambos ángeles callan, espera. El ángel da tiempo que se les pase la impresión, quiere que asimilen bien el mensaje, es un buen mensajero, no transmite solo palabras, sino todo un proyecto, una elección, una elección de amor, y ahora tiene que esperar. Son segundos que se hicieron eternos. Y siempre es así, cuando tu Señor hablas, cuando tú nos hablas, siempre esperas respuesta, no te impones, soy yo el que tengo que decir que sí. Si no quiero, no se hará tu voluntad. Mi libertad es la línea roja que tú nunca vas a traspasar, Señor. Así que son segundos en los que el plan de Dios pende de un hilo, del sí de Zacarías y del sí de María. Y llega la respuesta. Decepcionante respuesta la de Zacarías, inteligente respuesta la de María. Zacarías no cree. Y pide una prueba. Demuéstramelo, dice él. Concretamente dice en el Evangelio, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. María, sin embargo, no pide pruebas. Pide como instrucciones. Necesita comprender más. Y por eso dice, ¿de qué modo se hará esto? Si yo no conozco varón. Si Dios me está pidiendo que me entregue solo a él, ¿cómo es posible que vaya a tener un hijo? Es una prueba de fe. Y aquí me gustaría sumarme a la tradición o a la costumbre de últimamente de don Ignoto Anónimez de poner trozos de película. Quería ponerte este trozo de película a ver si te sirve. Es de Indiana Jones y la última cruzada. Ojo, porque tiene spoiler. Así que si quieres ver la película y no la has visto todavía, te sugiero que te saltes este momento. Estamos en el final de la película. Indiana Jones ha llegado a la gruta, el lugar que oculta el santo grial. Y entonces el malo malísimo dispara al padre de Indiana, a Henry Jones, y de esta manera quiere forzarle a recuperar el santo grial con cuyos poderes curativos podrá salvar la vida de su padre que se está desangrando. Él se acerca y llega a un precipicio donde tiene que hacer un salto de fe. El sendero de Dios. Solo el que salte de la cabeza del león probará su valía. Se encuentra al borde de un precipicio. Imposible. Nadie podría saltar esto. Y entonces se da cuenta. Después de las palabras de su padre, se acerca al extremo del precipicio, mira hacia abajo asustado, adelanta una pierna, cierra los ojos e impulsa el peso hacia adelante, pensando en que va a morir. Pero entonces... Misteriosamente aquel lugar le sostiene. Es una especie de pasadizo secreto a través del cual podrá cruzar hacia el otro lado. Reconocerás conmigo que el salto de fe que se le pide en la película a Indiana Jones no es mucho más grande que el que se le pedía a María, pensando que ella, sin haber conocido varón, sin haber conocido ninguna a un hombre, iba a poder tener un hijo o el que se le pedía a Zacarías y a Isabel, que ya eran ancianos. Y les decía el ángel que iban a quedarse embarazados, que iban a tener el niño. Y qué diferente es la actitud de María y de la de Zacarías. Qué diferente es cuando uno entiende, comprende y aunque dude, da ese salto de fe, diciendo, Señor, me creo lo que estás haciendo, me creo lo que me estás diciendo y estoy dispuesto a hacer tu voluntad, que cuando no. De hecho, el ángel se enfada, se enfada muchísimo con Zacarías y le dice, como no has dado crédito a mis palabras, te quedarás mudo hasta que el niño nazca. Y se acabó la interlocución. Nunca más vuelva a decir nada a Zacarías hasta nueve meses después cuando nazca su hijo Juan. Pero María no. María no está dudando. Ella está pidiendo instrucciones. Ella quiere ser fiel, quiere cumplir mejor la voluntad de su padre, la voluntad de Dios. Por eso pregunta y el ángel le da la información. Verás, es que el Espíritu Santo va a descender sobre ti, la fuerza del Altísimo te va a cubrir con su sombra y por eso el hijo que vas a tener será el santo. Nacerá el santo de Dios. María sopesa, cree, afirma y contesta. Yo soy la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Señor, te pedimos al terminar esta meditación que también nosotros estas navidades y toda nuestra vida hagamos este salto de fe que nos creamos de verdad en el anuncio que nos hacen. La iglesia nos está diciendo van a ser el hijo de Dios, van a ser de verdad que el Señor que me lo crea, que entienda que no es una especie de mensaje del pasado sino que es una realidad presente ahora. Ahora, estos días para ti que me escuchas en tu vida pueden hacer Jesucristo, puede revelarse el poder de Dios, puede transformarte, créetelo. Di como María, soy la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, da el salto de fe y no te arrepentirás. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.